¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lukos, Lukuk, y estamos de vuelta en la casa de Kevery. Hoy día nos venimos con una receta espectacular. Venimos a probar este tremendo Tomahawk, pero de oro. Sí, de oro. Acompáñenme a ver esta receta. Para esta receta vamos a usar la modalidad clásica. Podríamos hacerlo en Fast Grill, pero es tan grande este Tomahawk que no vamos a poder controlar tan bien en Fast Grill la temperatura precisa del centro. Por ejemplo, para un vetado a mí me gusta que se alcance a derretir más la grasita y por lo tanto vamos a bajar un poco la temperatura y vamos a manejarla más o menos en los 180 a 220 grados. Es la temperatura perfecta para esto. Primero lo vamos a manejar un poquito indirecto, no directamente abajo, cerca de la brasa, porque nuevamente yo quiero llegar al punto del centro de la carne que se cocine bien. Y al final les vamos a mostrar ahí cómo terminar una carne cerca de la brasa en el Kevery H1, porque va a tirar un poquito de llama y queda con un color espectacular. El video de hoy lo pidieron ustedes. La verdad es que yo me había negado un poquito a hacerlo, porque me parece que está en el borde de lo absurdo. Pero ustedes lo pidieron. ¿Se conocen al Salt Bay, el que le tira la sal así? Bueno, yo ya hice un video del Butter Tenderloin, que era este filete medio crudito que le pone la mantequilla al ghee y enseñamos a hacer ghee. Y bueno, si no lo han visto, se los dejo por acá. Fue un video muy entretenido y la verdad quedó mucho más rico de lo que yo esperaba. Luego hice el video de la hamburguesa de filete de Salt Bay, que también me parecía un absurdo, pero la verdad es que también me sorprendió un poquito. El resultado también se los dejo por aquí. Y hoy día, siguiendo con estas series de experimentando las recetas de Salt Bay, venimos entonces al Tomahawk de oro. Es una receta muy sencilla que tiene solo tres ingredientes, que todos tienen en su casa. Un Tomahawk gigante, sal y oro. La verdad es que ha sido absurdo. Yo nunca había visto esto. Es algo que viene así, en láminas, parece como un post-it, en que vienen láminas muy, muy, muy delgaditas de oro. Como no sabía lo que era, me puse a investigar. Dije, ¿cómo vamos a estar cocinando con oro? Y la verdad es que es oro. Lo que se hace es que se funden las pepitas de oro, como a 1200 grados, se forman lingotes y se hace todo un proceso para que finalmente se hace, creo que le llaman el batido, que es aplanarla de forma que quede milimétricamente delgada. Y eso, que es tremendamente delicado, es biológicamente inerte. Y por lo tanto uno se lo puede comer y no pasa absolutamente nada. No tiene ningún valor nutricional, lo por lo tanto también asumo que aporta poco, pero es ya el absurdo de poder demostrar que te comiste algo bañado en oro. Así que bueno, mucho bla bla, ya llevamos mucho rato hablando, vamos manos a la obra. Primera cosa necesaria para esto, una carne gigante. ¿Qué carne es esta? Es un tomahawk. ¿Por qué se le llama tomahawk? ¿Se acuerdan de las hachas de los indios americanos? Ese era el tomahawk, se le llamaba así, por eso porque se asemeja, si se fijan, es muy similar en la forma a ese tipo de hachas. Es el lomo betavo, conocido lomo betavo, pero viene con toda la costilla. Mira, acá estamos hablando como de la zona, digamos, la costilla de un asado de tira, para darles el ejemplo. Junto con toda la cabeza del betavo, es un corte espectacular y que vamos a tratar de darle. Además de presentación es muy llamativo y eso también es lo que uno busca en este tipo de preparaciones. Lo que me llama la atención es que el Salt Bay lo vende como a mil euros. Es una locura el precio, realmente no logro dimensionar, no sé qué carne vende. Pero nosotros vamos a hacerlo con menor escala, pero vamos a probar si es que tiene algún sentido hacer el tomahawk de oro. Como le vamos a poner oro directamente acá, la verdad es que toda esta zona de acá, de la carne del asado de tira, yo ahora la voy a limpiar. La vamos a usar igual, imagínense una hamburguesita con esto, espectacular. Pero no tiene sentido que yo bañe en oro solo una parte y hasta el resto no tenga oro. Entonces lo voy a limpiar, voy a ir así. Ya tenemos el hueso sin la carne. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Además lo vamos a proteger para que no quede negro por la brasa y el ahumado ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es usar un poquito de papel metálico y envolvemos el huesito. Es simplemente un tema de aspecto y la verdad es que dado que vamos a hacer una presentación de algo tan particular, no nos cuesta nada cuidar esto también. Para salarlo, evidentemente si estamos haciendo el salt bay vamos a tirarle la sal hacia el final, la sal gruesa. Pero por ahora, si ustedes han visto ya mi video del efecto que tiene la sal en la carne, le voy a poner un poquito de sal fina. Si no lo han visto, se los voy a dejar por ahí también, por todas sus caras. Y lo vamos a dejar reposar un ratito mientras preparamos el kevery que llegue a la temperatura que necesitamos. El kevery ya llegó a su temperatura, así que acompáñenme, vamos a preparar esta maravilla. Vamos a ir directo en la rejilla del medio y atrás. Ahora no se preocupen tanto de si vamos a darle una vuelta, dos vueltas, lo vamos a ir mirando. Lo importante es que no se nos pasen los puntos, por lo tanto, bien controlado, yo creo que por lo menos le vamos a dar ahora unos 15 minutitos antes de darlo la primera vuelta. Se los vamos a ir mostrando el paso a paso. Y mientras tanto, les aprovecho de contar la promo que tenemos nosotros. Si les gustó el kevery, por favor, no dejen de pasar esta oportunidad. Esta rejilla va por mi cuenta. ¿Qué tienen que hacer? Ponen en el carro a compra su kevery H1, agregan la rejilla, ponen códigos LUCUC en mayúsculas y esta va de mi parte. Así que ya saben, aprovechen esta promo, que la verdad es que la tercera rejilla, sobre todo para los que nos gusta el ahumado, es realmente útil. Ahí ponemos la bandejita de agua y otras cosas y aprovechamos de seguir cocinando. Así que, ya saben. Ya llevamos como 20 minutos, vamos por la segunda vuelta. Mira como ya va tomando, mira ya tomó color. Ya se está dorando. Vamos a ver cómo está. Todavía le falta. Y seguimos así, yo creo que en unos 10 minutos y estamos casi listos. Llevamos más o menos media hora, 40 minutos. Y ahora sí, por favor, miren cómo está esta maravilla. Cacha el juguito que tiene encima. Ahora lo que vamos a hacer es subir la rejilla acá para darnos espacio en la rejilla de abajo. Vamos a hacer el dorado final. Falta bien poquito y la verdad es que de color ya está bien bonito, pero queremos un poquito más de dorado, sobre todo en la grasa, para que salga en su punto. Debe estar más o menos en este minuto a unos 50 y pocos grados. Lo vamos a llevar, como es vetado, lo vamos a llevar más cerca de los 60. Si fuera liso, lo sacaría a los 55 sin problema. Pero como es vetado, lo vamos a llevar un poquito más arriba. Así que, mira. Siempre con guantes de alta temperatura para no tener problemas. Y ahora nos vamos directo a la brasa. Ya estamos listos. Lo dimos vuelta tres veces, sacamos llama, ya agarró el doradito, está burbujeando esa grasita. Así que estamos listos, listos. Nos vamos a sacar este vetado. Mira el Thomas Huck. Y ahora viene el momento de la verdad. Vamos a tener que ver qué es lo que viene aquí adentro y si logramos llenar esto de oro. Así que... A ver, a ver. La mejor técnica, por si es que alguien quiere llegar a hacerlo en su vida, en su casa, para mí fue tomarlo justo de donde se pliega el papel, desde esa juntura, y abrirlo justo cerca del corte. Porque de lo contrario, el guento la movía, se podía pegar, y la verdad es que creo que funcionó bastante bien. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó. Pero antes, si les gusta lo que están viendo, por favor, like, suscríbete, comparte. Es la única forma de que este canal siga creciendo. Y además, los dejo invitadísimos desde ya, tanto a las redes sociales de Kevery, se las dejo por acá, como a las mías, porque de verdad que el apoyo de ustedes no cuesta nada y a nosotros nos sirve un montón. Llegó el momento. Chan, chan, chan. Y ahora, lo más importante, si queremos que se parezca el video de este ser humano, vamos con un poquito de sal para terminar. Vamos a probarlo. Un tomasco que es espectacular. Una carne extraordinaria, evidentemente, está espectacular. Pero está espectacular en sí misma. La verdad es que el oro, a ver si... No le siento, en verdad, ninguna textura, como que no estuviera. La verdad es que eso, hay que ser honesto, no creo que le tenga ningún sentido pagar porque le agregué en oro a un plato. Pero debo decir que se había entretenido, fue entretenida la experiencia. No lo imaginé así. Era un poquito más difícil de lo que uno cree, pero me gustó cómo quedó. La verdad es que está entendido. Y el corte es espectacular en sí mismo. Hasta que llegamos al final de otro capítulo acá en Quevery. Espero que les haya gustado. No sé si les puedo decir que lo hagan en su casa, porque la verdad es que no tengo muy claro si tiene mucho sentido. Pero los dejo desde ya invitadísimos a seguirnos y a seguir viendo y invitándonos. Ustedes también, nosotros, háganos propuestas de qué quieren ver que hagamos con Quevery y vamos a estar haciéndolo como lo hemos hecho hoy día. Así que me despido con un huesito con oro y nos estamos viendo. Salud, chiquillos. Gracias por ver el video.